y amigos bienvenidos a su programa República Ciudadanos aquí por Punto Deporte hoy bueno tenemos vamos a conversar con Maribel Castillo ella es coordinadora del partido avanzado progresista en Caracas además es la jefa del comando de campaña del candidato Henry Facón la misma jurisdicción bienvenida Maribel lo primero que tengo que preguntarte ayer hubo formalmente el lanzamiento del comando de campaña de Henry Facón que se puede esperar de una campaña atípica hay una alta alta extensión se evidencia a pesar de que los números sean 40, 30, todavía es alta para ser presidenciales, además se está estimulando la extensión y todos los días está el tema de desprestigiar el voto que tendrá de diferente esta campaña a otras anteriores que se han visto en Venezuela claro, mira el municipio del Libertador, bueno como es la capital de Caracas es bien atípica también en ese sentido porque donde se está llamando la atención es donde casi siempre la gente es poco participativa donde es la clase media el municipio del Libertador consta de muchas barriadas caraqueñas aquí la clase media está en pocas parroquias el Retreo, San Pedro, el Paraíso y bueno, y viven los altos dirigentes que están llamando esa atención coordinan comisiones estratégicas de medios, de redes pero resulta que la gran población de Caracas Parroquia Sucre que es un estado de cualquiera del país igual muchas parroquias aquí Caracas las parroquias son un estado del país en vez de ser parroquias nosotros las vemos como las 22 22 estados y llenas de muchos sectores populares y esa no es la realidad a donde yo voy a las 22 parroquias que pateo los cerros de Caracas la gente quiere votar quiere participar donde se incorporan voluntariamente queremos participar Maribel, no me di más que nosotros acabamos de salir de una campaña reciente en el municipio del Libertador una campaña típica de dos semanas prácticamente que lleva la candidata alcalde eso quedó ese fervor caliente pues yo siento que sigo la campaña donde nosotros pudimos aglomerar en tan solo pocas semanas sin recursos sin medios casi más de 200 mil votos imagínate tú entre los factores de oposición que participamos estando con los mismos que estaban llamando a participar sus bases participaron ahorita se nos han incorporado todas las bases de los partidos porque ellos dicen si no voto y si no participo ¿qué voy a hacer el 23? ¿qué vamos a hacer el 23? que es la opción que nos está dando el G2, G3, G4 que viene cometiendo todos los errores han llamado a manifestaciones de calle y no le va a nadie ellos tienen que ratificar se cuenta que la gente está cansada de violencia de divisiones de incoherencias que hoy dicen no participo mañana sí participo mientras la gente está haciendo cola pasando hambre comiendo basura esa es la realidad y bueno esa realidad es el desastre de gobierno que tenemos un gobierno que nos tiene hambriendo el candidato del hambre la gente tiene una opción de sacarlo por la vía constitucional con su voto que es nuestra única arma después de ese poco muerto que hubieron en las llamadas llamados de calle como lo quieran decir guarimbas confrontaciones ¿qué quedó ahí? ahí lo que pasó en el Junquito que el fallecimiento de Oscar Pérez Oscar Pérez más los 200 eso suma Oscar Pérez era el hombre más de este estado de la MU que eso era mentira que era el G2 que eso es una trampa que los mismos que estaban andando a votar que lo odiaban y ahora después lo tuvieron que llorar que era un muchacho que estaba en verdad de corazón rompiéndose del gobierno cansado de lo que estaba pasando y luchando en lo cual nosotros verdad que lamentamos el terror que vivimos aquí en un municipio libertador que eso no puede quedar impune y no se puede olvidar esa masacre de los Junquitos bueno esos mismos son los que están ahora llorando Miguel Rodríguez Torres que ahorita quedó preso bueno la MU organizaba quema de juda eso que están llamando que lo quemaban hasta antiel de juda ahora es un héroe entonces esas incoherencias que yo digo que bueno que hayan rectificado que si Miguel Rodríguez Torres ahora de una semana para acá no está en el gobierno y tiene una posición y que la MU lo esté apoyando entonces van a ¿qué es eso? entonces tú te dices la fiscal metió preso a Leopoldo eso era la más jodiada la defensora del pueblo entonces ahora son los líderes de un comando que es muy bueno que se forme otra organización extra MU porque la MU fracasó con esa incoherencia con esas peleas tenemos que unirnos todos somos importantes hay una opción que ahorita es lo único que se quedó a llevar la opción de la candidatura presidencial y no abandonar la constitución fue Henry Falcón y todos los partidos y organizaciones que están participando que nunca en la MU se les dio participación cuando tú hablabas del movimiento de organizaciones sociales no son una rosca hay nada más entre un G4 un G3 porque mi peso electoral el peso electoral que lo medía en una sola tarjeta una hegemonía que es la hegemonía que viene también del gobierno disculpa Maribel tocaste un tema que quiero antes de que se pierda el hilo el tema de los que venían del chavismo tipo caso Rodríguez Torres caso la fiscal Luis Ortega puedo agregar de repente el de Gabriela Ramírez que fue de la zona del pueblo actualmente Henry Falcón se le acusa de ser cómplice del chavismo madurismo tú que estás a lo interno que conoces a Henry ¿es chavista? ¿o es sencillamente el mito de tratar de desprestigiar a un líder que ha sido incómodo imagínate si Henry se desprendió en el 2007 en pleno poder estando Chávez vivo y le ganó contundentemente las elecciones en Lara en ese desprendimiento donde ella rescataba la polar y no permitió la expropiación de la polar porque siempre apoyaba al empresariado siempre apoyaba la producción y se le paró firme a Chávez en ese entonces en pleno poder sería una tontería después de tantos años de confrontación a ganándoles elecciones a través de la constitución ahorita que el gobierno es el gobierno del hambre que se vaya y a retroceder eso es de tonto eso no se lo cree nadie y yo te hablo para mí mismo yo me desprendí del chavismo pues yo también vengo de Podemos y yo me desprendí en el 2007 siendo vicepresidenta de la Cámara del Municipio Libertador concejal con todas las prebendas en pleno poder entonces cuando uno tiene criterio y cuando uno está por el cambio por un proyecto político país no personal esas dadivas esas cosas de los que de verdad luchamos por rescatar nuestro país por rescatar nuestros municipios eso no nos compra nadie y entonces tenemos criterio convicción creemos en un proyecto si ese proyecto se desvía hay que desprenderse eso es normal cuántos no vi yo trabajando en Miraflores que trabajé cerca de Pérez Arca y cuántos de los que están en la Mundo los vi yo ahí metidos encargos ministros ministerios de donde salió Chávez donde estaban los mejores momentos del desprendimiento de la Hicope entonces esos son ridiculeces son tonterías aquí nos tenemos que unir todos tan importante es el chavista que está pasando necesidad está pasando hambre en la escuela igual que nosotros tan importantes los religiosos tan importantes son los empresarios tan importantes son los luchadores y los vecinos porque todos somos vecinos estamos viviendo un país que está en una alta inflación un caos se está muriendo la gente en los hospitales no hay alimento la inseguridad bueno estamos hambriendo porque tú ahorita viene vas a un mercado y dices bueno el queso va a llegar a casi un millón de bolívares y que es lo que gana la gente entonces no hay y cómo nos tiene que unir el adversario es ese el gobierno que nos destrozó nuestra calidad de vida entonces eso es una tontería porque ahora no está uno de ellos porque el gobierno desfastamente le suspendió la tarjeta ilegalmente viene haciendo lo que nos tenemos que unir más bueno quedaron dos tarjetas quedaron tres vamos a buscar un candidato único para restablecer la democracia porque si estamos viviendo en una dictadura en un país destrozado no es un mismo y después ese que gane va a liberar a Venezuela va a liberar a los presos políticos va a liberar a Leopoldo a todos y vamos a empezar una nueva Venezuela ¿qué está proponiendo Henry? es un gobierno de transición tiene que venir a alguien que lo haga y tienen que sentarse dialogar porque vamos a ganar con el voto pero después viene una reconciliación del país el caso el caso de la MUT tú estuviste en la comisión lo que llaman la comisión de lucha social yo he coordinado la MUT caraca varias veces y la coordino la MUT social bueno entonces quiero preguntarte ¿cómo está el tema de la MUT? ¿existe o no existe? ¿cómo están esas relaciones con los partidos que están participando? ¿cuál es el camino de ese sector de la oposición que no se le puede negar el éxito electoral que tuvo? claro, mira es lamentable lo que está pasando en la MUT hay mucha confrontación hay mucha confusión a mí los dirigentes me dicen madre, ¿cómo hacemos? ¿cómo me dice a mí alguien de la MUT caraca que yo estoy compilando con el gobierno si yo he coordinado muchas veces la MUT caraca soy la coordinadora de la MUT social organizo actividades de calle de denuncias sociales que es lo que a mí siempre me ha gustado ¿con qué moral? no lo pueden decir ¿no? ¿cómo decirlo? cuando yo me desprendí presidenta de la Cámara Municipal en el 2006 del gobierno que era ahí se formamos la MUT se hizo el Podemos en nuestra casa del bosque fuimos los fundadores como Ismael García que después fue perseguido Jerry Falcón jefe de campaña de Caprile la campaña presidencial yo jefe de los comandos familiares de comando de activismo ¿qué nos hemos aportado? tú te metes en internet Maribel Castillo cuando nos quitaron las elecciones de Caprile y soy la organizadora de ahí en el TCJ que firmamos todo y recogimos firmas contra los fraudes que hubieron ahí pero no teníamos acta porque el gran problema nosotros en el 2015 que es lo que tú me estás preguntando es que ya no nos hemos organizado en los centros hemos abandonado los centros porque había como un triunfalismo que nos ha hecho daño desde que se ganó el 2015 la gente se infló y aquí ya no nos saca nadie dejaron de organizar los centros jugar con el triunfalismo ya se montó un 40% de un padrón electoral donde deja la mesa vacía eso es un gran error que viene sucediendo en nosotros en la unidad donde estamos corrigiendo ese grave error yo me imagino ahorita cuando yo fui candidata a mí me retiraron más de 2.000 testigos y se lo llevaron para baruta para latillo porque yo no tenía recursos con que pagarle porque aparte de darle la comida tenía que pagarle a cada quien un dineral y yo no eso yo estoy una actividad derrada pues entonces nosotros tenemos que rescatar la vocación participativa la vocación social el adversario es maduro tenemos que organizar ahorita las organizaciones sociales y vecinales se están organizando alrededor de los centros que eso es lo que le estamos pidiendo los testigos porque vamos a salvar a Venezuela vamos a salvar nuestros municipios vamos a ganar porque sabemos cuál era nuestra debilidad cuál fue la falla cuando se perdió Miranda el mismo comando de Oscar y lo dijo nos pudimos cubrir nos descuidamos nada más cubrimos el 40% de los centros y hubo nuestra falla entonces no tienen ahí como denunciar y quiero preguntarte hablas del tema de la defensa del voto pero algo quedó evidente desde las elecciones pasadas tanto regionales como municipales es que hubo una mala costumbre al testigo ¿qué podemos diferenciar ahora de tener un testigo más activista y quiero usar una palabra no quiero usar esta palabra pero es la que se viene a la mente no tener tener un activista y un mercenario en la mesa ¿cómo logramos eso para que el ciudadano común sienta que su voto está siendo protegido blindado y que es la voluntad del ciudadano la que se va a respetar el 20 de mayo? se está capacitando estamos reuniéndonos mejores abogados gente que en materia de estudiar se están dando talleres de capacitación y de concientización tenemos que buscar el testigo que sepa que está salvando la democracia en ese momento que eso no es un empleo y que ahorita sabemos la gran necesidad que hay porque hay una gran inflación imagínense para nosotros hacer las comidas de 900 centros que no sabemos ahorita que van a dar hay unos cambios que nos van a volver a reubicar como antes pero hace costosísimo entonces los vecinos se van a organizar para los desayunos vamos a comprar todos a poner una harina pan un arroz una fiesta electoral que vamos a salir del caos del hambre de la anarquía de la dictadura todo el mundo se va a organizar y luchadores sociales y vicinales porque lo más importante es ese organizar al vecino alrededor de su centro y ese es el trabajo que estamos haciendo comandos de campaña alrededor de los centros para organizarnos concientizando a los vecinos que eso es sencillito apostar un día a la democracia a salvar a Venezuela a salvar a tu municipio a los cambios que vamos a venir a una apertura nuestros hijos mientras tanto se están yendo nuestros familiares y vecinos a limpiar pisos profesionales se están yendo yendo se están muriendo muchos que han tenido accidentes por las vías por barcos por cosas pero bueno el desespero del hambre está llevando a eso pero hay muchos que dicen no voten y están allá en España en Europa con su familia pero no están limpiando pisos son clase media ya y eso si es sabroso por Twitter decir no voten no participen pero tú tienes resguardado a tu familia pero bien resguardada no comiéndose un cable como muchos que yo conozco que soy un genitido de Caracas y que están allá limpiando cuidando niños haciendo mal para poder mandarles 20, 50 dólares o 100 dólares a su familia para poder mantener a su familia quiero contarte tocas el tema la discusión no solo la diáspora pero antes de tocar la diáspora es el tema de vamos a llamar la lucha de clases desde un término más de izquierda ¿será que Venezuela esta etapa nos ha dejado en vez de superar esa lucha de clases nos la ha dejado en mayor profundidad lo vemos ahorita con este proceso electoral las clases populares quieren votar la clase media alta no quiere votar y quiero hacer una retroexcepción cuando hubo las protestas por el hambre por los perniles de esos sectores populares la clase media alta se burló de esas protestas ¿cómo logramos romper esa barrera que hay entre dos sectores que vamos a estar claros quieren lo mismo quieren una transformación del país pero que pareciera que no se están conectando y reconociendo en estos momentos yo creo que este es el momento de unirnos a todos y unirnos a Venezuela por eso que esta es una campaña de un gobierno de unidad nacional porque todos somos importantes y todos queremos a Venezuela y aquí a todos los niveles a todos los niveles de clase social están pasando trabajo porque no es la misma calidad de vida de ninguno pero yo te conozco gente de clase alta clase media y eso ha dejado de existir bueno está cómoda que está percibiendo dólares porque esto está dolarizado a los costos entonces llegó el momento porque tú ves ahora comiendo basura gente bien metida antes tú veías indigente ya son familias normales buscando que quede la basura que quede en los mercados ya ha sido unificada la pobreza a todos los niveles a todos los niveles ya gente que yo escucho que dice que compraba su calda de primera el mejor queso el mejor amor ya eso no es esa realidad entonces y los otros que se están yendo entonces nos tiene que unir una mejor Venezuela ¿qué pasa con la inseguridad? aquí no miren clase social aquí matan a quien sea pues roban un zapato un teléfono o un carro entonces a todos los niveles entonces por eso que llegó la hora de rescatar a Venezuela uniéndonos todos y el 20 de mayo salir todo el mundo de Bogotá esa es la mejor arma es la mejor unidad que vamos a demostrar esa va a ser la mejor el mejor cambio y que eso nos va a venir a apertura aquí están los mejores están todas las organizaciones sociales y políticas ya esto trascendió los partidos porque los partidos somos una minoría aquí la mayoría es el pueblo la sociedad organizada y que lo va a demostrar el 20 de mayo que más de un 70% quiere votar y un mensaje porque sabemos que la diáspora venezolana va a afectar mucho el resultado electoral pero un mensaje a ese pequeño porcentaje de venezolanos que están afuera y que pueden votar decírles que mensajes se pueden dar a ellos para estimularlos para votar de cada 20 de mayo y que ese voto es fundamental y que puede ser fundamental de cara a lo que se nos viene ese voto es fundamental es que el único no se puede acordar en un voto los que están afuera quieren regresar a su país porque cuando uno sale del país no es lo mismo nosotros los venezolanos somos carismáticos o del calor humano tú vas a otro país el otro no le da buenos días al otro la gente ni se trata eso es horroroso yo cuando he tenido la oportunidad de salir porque el país estoy desesperada ya para regresar porque la gente con unas caras amarradas y nosotros somos alegres amigos que si el vecino que si el café con el otro y yo todas las familias que yo tengo fuera y amistades me dicen que oye están sufriendo porque trabajan desde la mañana hasta la noche para poder sobrevivir y entonces tú tienes que volver a tu Venezuela bella que humanista de amigos y que vamos a tener de todo porque Venezuela es rica mira ahí habló Jorge Rodríguez que ya abrieron una mina más grande y más productiva de casi del mundo en la cuarta del mundo y así aquí hay mucho petróleo aquí hay petróleo para muchos años aquí hay muchos minerales aquí hay muchas riquezas que hay que saberlas invertir acaba con la corrupción y este es un país que se va a levantar se va a levantar a mediano plazo se va a levantar Venezuela porque cambiando este gobierno va a haber una apertura una apertura económica y vamos a volver a regresar nuestras familiares aquí porque nosotros queremos ver a nuestras familiares otra vez en Venezuela y nuestros amigos en mejores condiciones quiero preguntarte tocamos el tema de la MUT pero ahora está otro nivel vamos a llamarlo de la MUT que es el Frente Amplio ayer en el lanzamiento de campaña que entre Falcón decía que él estaba 99% de acuerdo con la conformación del Frente Amplio entonces ¿cuál crees que sea ese 1% del cual entre Falcón no está de acuerdo en esa conformación? claro que tiene que ser de verdad la incorporación de todos porque nosotros hemos sido críticos entre la MUT que la MUT es un cerco de partido que no le daban paso a nadie sino a cuatro el que tuviera más peso económico y el que tuviera más maquinaria a comprar entonces ese es el que era uno el que era dos y lo medían por esas condiciones a que ahora hay que llamar a la iglesia llamar a las organizaciones sociales llamar al vecino al independiente entonces eso sí iba a ser un frente amplio pero si no está la misma representación y estás trasladando los mismos problemas las incoherencias las peleaderas porque cuántas a María Polina no la han incorporado y a muchos otros que los han sacado y los han excluido de la MUT entonces se están repitiendo esas divisiones dentro de un frente amplio que están llamando que no va a ser frente amplio sino que la gente vio las mismas caras de siempre porque varios me dijeron conchale mira ahí estamos viendo la misma gente y para tratar lo que dicen que van a hacer lo que van a a lavar los rostros ¿hay una posibilidad de un encuentro frente amplio en el Falcón? claro que sí porque hay mucha gente que quiere participar que anden es asustado porque muchos cobran a sus organizaciones políticas y tienen sus trabajitos y sus cuotas políticas para ser candidatos de cualquier cosa entonces hay un miedo y una cosa pero quieren votar me dicen a mí Maribel yo estoy a montar centro calladito pero no lo digas en mi partido me llama el otro y este coye se incorporó Claudio me están llamando mucho de ADECO porque Claudio muerde mucho en ese sector y vamos pero mira ¿qué es eso? si estamos trabajando los mismos que hemos luchado por rescatar la democracia durante años que hemos combatido este gobierno de facto y que nos vamos a estar peleando el adversario tiene que seguir siendo el gobierno y de paso por la vida democrática porque nunca nosotros nos hemos apoyado a violencia ni que vamos a hacer guarimbas para ponernos a pelea con el otro o para que se caigan a tiro esas cosas no van con nosotros aquí tenemos que luchar por la vía de la paz nos quedó una mala experiencia amarga de lo que pasó en las confrontaciones pasadas y nos tiene que volver a repetirse bueno de hecho está que se han llamado actividades de calle y la gente ha tenido miedo de participar y no han salido ha sido un fracaso eso te tiene que dar un mensaje a todos nos tiene que dar un mensaje a todos los dirigentes políticos que trabajamos en la calle con la sociedad que tenemos que unirnos la gente llama unidad unidad y participación y no podemos despegarnos si hemos sido críticos que el gobierno se despegó de la constitución nosotros no vamos a despegar de la constitución o lo que están llamando a no votar te estás despegando de la constitución entonces no entiendo dice que es la mejor del mundo pero está diciendo que ahora no vota te quieres repetir el 2005 mira en el 2005 yo fui candidata tercera en la lista concejal y salimos todos porque un grupo mandó a no votar yo vengo de lo que pasó en el 2005 que quedé traumatizado y lo estoy viviendo ahorita y me recuerdo clarito porque yo fui candidata y quedé yo quedé en la lista y siendo la tercera o cuarta porque se retiraron todos y pasó lo de la asamblea que se acoderaron de la asamblea del TSJ ¿y quiénes fueron los culpables? los mismos que ahorita están otra vez llamando a no votar entonces ¿qué quieres? deja más duros seis años más porque aquí no van a llegar los marines los marines los están esperando en Cuba ya casi 60 años entonces es una falsedad entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? unirnos todos llamar voto el 20 de mayo votar por Jerry Falcón que representa ahorita el cambio y la transformación de Venezuela en paz va a ser un gobierno de unidad nacional que va a incluir a todos porque quedó demostrado él es un gerente es lo que quiere a través de todo lo que queremos rescatar Venezuela por la vía constitucional salvar a Venezuela todos tenemos que unirnos ahí porque todos somos venezolanos y hermanos y queremos un mejor país Jerry Falcón me ha dicho unas cosas puntuales que es un gobierno de transición de 4 años incluso ha dicho que él no iría a la reelección y ha ido más allá que avanzar progresista ni siquiera propondría candidato presidencial dentro de 4 años pero en el caso quiero puntualizar más en el caso electoral y de poder porque una cosa es estar en campaña y otra cosa ya es estar en el poder para esa gente ¿quién garantiza que eso en verdad se va a cumplir? porque sabemos que Hugo Chávez dijo una serie de cosas que al final no cumplió para evitar repetir la historia de esos caudillos que siempre nos terminan haciendo mucho daño porque la palabra y el compromiso tiene que cumplirse pues nosotros estamos en un momento que no estamos y Jerry Falcón ha sido incoherente ha mantenido un discurso de lo que ha dicho ha sido lo mismo nunca lo han visto un día diciendo hoy participo mañana no tiene una gestión transparente que han querido satanizarse y no han podido porque ahí quedó una gestión transparente una gerencia ojalá que esa gerencia tan hermosa que hizo Jerry Falcón es la misma gerencia que queremos tener en Venezuela y uno le da a ir gobernando los consejos comunales la iglesia a mí me consta porque yo antes de quedarme en avanzada fui a ver cómo era eso porque yo vengo de Podemos pues yo estuve en el gobierno hasta el 2006 y entonces yo dije bueno no yo soy de la que cuando voy a decidir dar un paso con un proyecto político porque yo no sigo hombre yo sigo de la ideale soy irrevidente sigo proyectos y ese es un tremendo proyecto que yo quisiera verlo en toda Venezuela esa capacidad de gerenciar de hacer las cosas bien y eso es lo que necesita Venezuela y viendo el comando campaña con los mejores economistas con los mejores profesionales yo veo que eso es lo que va a venir a Venezuela la mejor gerencia del país otro tema que quiero tocar ayer una persona me voy a recelar el nombre me escribía que es que él siente que no emociona la campaña de Falcón pero yo respondí una cosa que es que de repente no hace falta nos estamos estamos en el momento tenemos el imaginario de la emoción de Chávez y de repente lo que hace falta racionalidad en este momento ¿será que Falcón puede ser ese equilibrio o Falcón es más racional que emocional? ¿cómo lo ves? yo sí veo que tiene las dos cosas y más en el sector que más lo necesita que es el pobre que es el pueblo que es el campo que es el que está ahorita pasando la penubria más que todo el mundo donde yo voy a los sectores populares me sorprendo se me acerca Chavista gracias a Dios gracias a Dios que estás Henry cuente con nosotros que puedo colaborar a mí me reviente ese teléfono no me duele la gente voluntariamente llamándonos para participar que adonde se encolucra de los sectores populares de Caracas que me toca a mí dirigir y que estoy aquí en el municipio de Libertadores una fiesta de que hay un candidato de oposición que va a combater Maduro y con quien hacemos mayoría con el Chavismo descontento que hay que darle la mano que hay que tener donde ellos tengan una plaza donde votar donde participar el militar el policía la enfermera todo el mundo todos somos importantes porque aquí como te digo los policías nos están matando para quitarle su arma a los guardias también entonces aquí es todo el mundo entonces yo veo que a mí me han llamado de todos los sectores de todas a la política de toda la a la profesional de pueblo entonces yo sí veo yo sí eso es lo que más es el mismo a mí cada vez que camino que estuve esta mañana en la plaza Bolívar se me acercaba a esta gente de la esquina caliente bueno eso sí se ve bueno porque este Maduro nos destrozó este el legado ahora está creando esto un partido nuevo esa gente está clara esa gente está clara y quiere cambio porque esos 700 Bolívar no le alcanza ahorita no le alcanza ni para comprar un kilo de queso entonces imagínense entonces todo el mundo la procesión va por dentro de aquel que no puede salir a decirlo porque tiene un carrito en un ministerio en una alcaldía sabe que el voto es secreto y que la gente va a salir masivamente a votar 20 de mayo quiero una última pregunta porque el tiempo se nos hace corto a veces uno quisiera que eso se destemiera más por estos temas ¿cómo desde tu óptica ya como jefa de campaña en Caracas ¿cómo debe ser la campaña? ¿una campaña típica tradicional Henry en un meeting o Henry en los sectores populares recorriendo y denunciando la realidad? en los sectores populares dándole la mano al vecino hablando de su proyecto político vamos a hacer caminata desayuno vamos a hablar con la gente este cafecito vamos a estar en todas las donde nos diga las comunidades que quieren que él esté participando con el equipo de campaña va a estar ya empezó a recorrer toda Venezuela inició ahorita por Sucre va a tener su arte en Margarita y ya arrancó Henry fue el jefe de campaña de Capriles y todo el mundo sabe cómo partió y cómo le partió como más de un millón de votos al chavismo que el mismo Capriles se lo agradeció bueno ese mismo Henry ahora va a redoblar porque ahorita el tiempo es más corto que va a estar en todos esos pueblos y en todos esos barrios de toda Venezuela el Henry que patea que se llena de charco el ara eso lo va a hacer en toda Venezuela porque Venezuela necesita un hombre como Henry con esa calidad humana él no es ningún oligarca él viene de un pueblo y eso es lo que necesita la gente lo que necesita la gente un hombre con calidad y humildad sobre todas las cosas que no es un hombre de Twitter que quiere estar en televisión tomándose fotos e insultando a un hombre respetuoso de todos los sectores políticos ideológicos y religiosos y eso es lo que nosotros queremos paz no queremos gente violenta queremos un profesional un gerente que levante a Venezuela tiene todas las condiciones para ser nuestro futuro presidente y que sabemos que va a rescatar la Venezuela muchas gracias Maribel por haber participado en República Ciudadana todo el éxito en esta campaña